Muy buenos días a todos ustedes, hoy es jueves 22 de diciembre de 2022, estamos ya muy cerquita de celebrar la Navidad, feliz Navidad para todos, hoy es la última clase del semestre, también la última clase sobre tema en el año, solo nos quedaría, solo nos quedaría el año entrante un examen y las exposiciones, más los opcionales para los que quieran y habremos terminado el año. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy es un día corto porque es hasta las ocho y media, las ocho y media hacemos el quiz de inducción para terminar el año y terminar toda la sesión de cuises, entonces como pueden ver, ya el quiz de entrenamiento lo hicieron en el fin de semana y hasta ayer, de todos los cuises que he visto, los entrenamientos es el que más duro les ha dado, por lo menos el que menos buenos resultados han sacado, de hecho solo hay dos personas que lograron resultados aceptables, del resto la mayoría no, pero no me escribieron preguntándome por qué no, por qué sí, luego supongo que revisaron sus, sus anotaciones, sus, sus cuises, lo que les llegó y entendieron que era lo que habían contestado mal, espero yo, pero pues si no, pues espero que les vaya mucho mejor hoy en el quiz de verdad que en el entrenamiento, porque el entrenamiento fue como regular. Ahorita a las ocho y media entonces hacemos el quiz de inducción, terminamos cuises y hoy vamos a hablar de inducción estructural, que es lo único que nos falta y que y que en el quiz no aparece casi porque aparece más en el examen, en el examen. Ah, también se me olvidó contarles en el, les envié un mensaje porque ya en el foro de la tercera gran idea ya puse de en qué consistía el examen, el tercer examen parcial. Si nos queda tiempo hoy, lo miramos, si no, pues ustedes lo miran, allí está y ahí dicen qué se divide, en qué parte se divide el tercer examen, qué tiene y todo ese tipo de cosas. Le damos la bienvenida a Julián y y bueno, entonces vamos a y le damos la bienvenida a Juan David. Ya se ha logrado conectar con el audio y entonces vamos a continuar. con la bienvenida a Julián y con la bienvenida a Julián. Gracias.